Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 27 al 31 de marzo de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. El gobierno municipal trabaja constantemente para posicionar y mantener a Tuxpan como un destino ideal para vacacionar e invertir. Prueba de ello son las campañas informativas que se han desplegado dentro y fuera del estado veracruzano, con el fin de dar a conocer a más personas los atractivos naturales del puerto. Autoridades municipales supervisaron y entregaron los trabajos de construcción del dren pluvial en la calle Santa Rosalita del Ejido La Calzada, así como guarniciones y banquetas en la calle Martín Vadillo de la colonia Fecapómez, obras que sin duda mejorarán la imagen urbana y solucionarán diversas problemáticas entre los habitantes del lugar. En respuesta a la gran necesidad que existe de atender el rubro de alumbrado público, el gobierno de Tuxpan anunció que serán colocadas 300 nuevas luminarias tipo LED de última generación y se rehabilitarán 200 más. Por tal motivo, personal de la Dirección de Servicios Públicos comenzó con los trabajos de instalación en el tramo que comprende del Puente Tuxpan a la Barra Norte, instalando lámparas sobre la primera etapa que abarca de la calle 15 de septiembre hasta la avenida central. Autoridades de turismo municipal continúan exhortando a los prestadores de servicios en Tuxpan a empadronarse y formar parte de un registro turístico a nivel nacional, ya que de acuerdo a la Ley de Turismo Federal, deberán darse de alta en la página web que les fue proporcionada, para posteriormente recibir un certificado y conocer a qué categoría de estrellas pertenece. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial. www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.